Algunos dirigentes han tenido la mejor voluntad para dialogar con la señora gobernadora y la señora ministra, del ambiente también, pero no ha sido posible. A grandes rasgos, y en el trayecto ya en su traslación hacia la asimilación del canal internacional, van dialogando muy brevemente sobre unos temas relacionados con la vida de Guaquillas. ¿El motivo o la razón de esta importante reunión? Es para ver el interés que es muy beneficioso para la ciudad de Guaquillas, con respecto al paso de entrada para Hualtaco, cuando la prefectura está también haciendo su trabajo ahí, y hacer la terminación de esa obra que ha quedado inconclusa, lo que es la luz, los costes de luz, eso ya se aclaró con el señor prefecto, entonces vamos a generar las soluciones que faltan, y de ahí lo que es el parque lineal que va a ser muy beneficioso para Guaquillas. En lo que respecta al mantenimiento de esta zona de Puerto Hualtaco y así mismo también en términos de seguridad, que esto es inseguro. No, esto no lo hablamos, en realidad no lo hablamos en esta reunión, pero bueno, eso se lo alvaría con el señor alcalde, ya que es su jurisdicción, porque este puerto está a cargo del municipio. Sobre la construcción del malecón. Eso ahorita vamos a hacer la visita con la compañera ministra, el señor alcalde, el señor prefecto, que también está invitado, mi persona, para pues ya ir, vea el alcaldes también, para que vean la construcción, todo, ya se dio el detalle, luego vamos a socializar con la ciudadanía, no es que va a quedar así nomás, vamos a socializar con la ciudadanía para que vea este hermoso parque que va a ser construido aquí en Guaquilla, que va a ser beneficioso para el turismo de Guaquilla.